Indefinido se encuentra el paso entre el sector de La Fortuna y Lebrija por causa del deslizamiento de material y pérdida de banca que se registró en horas de la madrugada. La concesionaria Ruta del Cacao realizó el cierre total de la vía para garantizar la seguridad de los viajeros. Además que notificaron que se adelantan coordinaciones con la unidad de policía encargada de las operaciones viales para ubicar a los conductores frente al desvío que tomarán a través de rutas alternas.